Hola mis hechizadas y hechizados, vamos a ver el horóscopo de Virgo, recuerda que es una tendencia energética si quieres complementarlo puedes ver tu ascendente, vamos a ver cuál es la bomba para Virgo tenemos una sota de espada un carro un 6 de copa un 5 de basto un 3 de espada 9 de oro 10 de basto 8 de copa el colgado y 3 de basto la rueda de la fortuna primero que todo vamos a mostrar las cartas bueno aquí dice que la bomba para las personas de signo Virgo habla de que hay alguien que te espía esta persona que te espía es una persona que no le puede entrar en la cabeza que tú estés direccionando a otro sitio, a otro horizonte esta persona que te espía es una persona, es un cabrón, es una cabrona por decirlo de alguna manera y esta persona está espiando, quiere saber, quiere saber si tú tienes opciones, si tu realidad es bastante estable si es que... ¿qué pasa? ¿qué hay más allá de esto? entonces aquí lo que está indicando que la bomba tuya para Virgo es que alguien te espía espía y no le entra en la cabeza que tú puedes avanzar sin él o sin ella no le entra, no le entra en la cabeza esta persona es una persona que igual tiene tiene opciones cuando indica la rueda de la fortuna aquí está indicando las vueltas de la vida las vueltas de las situaciones en fin, entonces habla de que esta persona te espía es una persona que sí tenía opciones es una persona un poco aprovechadora o intensa o impulsiva que podía haber tenido dos personas a sus pies y dentro de esas personas a sus pies estabas tú y esta persona no le entra en cabeza esa no le entra en lógica que tú de una otra manera estés direccionando tu energía a otras personas o unas personas que sean mucho más diplomáticas que estén dispuestos a dar energía y tiempo es una persona que que sí podría decir que pagaría por saber información de ti y pagaría saber información de ti porque esta persona simplemente no te olvida no te supera y va con esas energías ya otra cosa que también estoy viendo es que te ha costado encontrar un compromiso que sea para par o que valga la pena o se la juegue porque hay estancamiento en la hora de construcción puede ser que o le pasa algo a tu pareja o nunca llegas a construir algo así como armónico tranquilo ya por más que vayas planificando a lo mejor inclusive como que las relaciones siempre se van dilatando postergando y a las finales el único compromiso está inaugurado contigo mismo sí también te podía encontrar con algunas sorpresas pero son sorpresas de la vida inclusive me atrevería a decir antes del primer semestre algo pasa alguien se va de tu vida y eso también te genere un antes y un después que se vaya de tu vida puede ser en algo en distancia o puede ser simplemente alguien que se va al otro plano y eso indique un antes y un después para ti Virgo ya y podría ser antes del primer semestre primer semestre antes de este junio de este 2023 si veo que es una persona que te espía no da la cara es una persona que igual tiene más o menos su estabilidad entre comillas equilibrada pero es una persona que no no puede entender que tú estés poniendo energía en otra situación como que no le entra lógica ya esta persona te espía en la tarde te espía temprano y y si cuando tiene sus momentos también ya tarde y temprano o al amanecer pueden ser horarios como muy extremos pero trata de como de buscarle en cualquier momento el saber de ti dentro de las realidades que puede y todo el tema no ha llegado no ha llegado a una obsesión pero sí indica que esta persona le genera temas ya le genera temas si si tú pasaste de página y que a ti también te vaya mejor con otra con otras personas con otra situación esa es tu bomba que que te espían y te espían y y pasan rabias por ver que que tu energía están en otro lado así que te mando muchas buenas vibras Virgo y ánimo y cuidado con esta sorpresa ya porque igual esto va a indicar un antes y un después en ti ya sé que una persona se vaya en el ámbito físico o en el otro plano antes del primer semestre nos vemos que estén muy bien y y y y y y y y